Bienvenidos, a continuación mostraremos una serie de ejercicios que están enfocados principalmente en la reducción o la prevención del dolor cervical. Lo que vamos a hacer es mantener la posición de cada ejercicio que mostraremos durante al menos 30 segundos y en caso de ser necesario hacerlo para ambos lados del cuerpo. Lo primero que haremos va a ser una flexión de cuello en donde utilizaremos la palma de nuestras manos para dar apoyo a la cabeza y mantener. Posteriormente haremos una extensión con el apoyo de las manos a nivel del mentón. El siguiente estiramiento va a ser para los movimientos de lateralidad del cuello con la palma apoyada sobre la cabeza. Lo hacemos en ambas direcciones. Finalmente vamos a hacer las rotaciones del cuello, manteniendo los 30 segundos que ya mencionamos con anterioridad. Espero puedan seguir estos sencillos consejos y así eviten los tan molestos dolores cervicales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!